Buenas tardes, agradezco a ISTF que haya la iniciativa para impulsar este tipo de diálogos que me parece muy importante. El tema que les traigo aquí a presentar es sobre un manejo tradicional arbóreo para la producción de carbón y de leña que estamos documentando, estamos estudiando en una zona indígena de México. Bueno, la madera como fuente de energía, todos ustedes saben, se utiliza cotidianamente en las regiones rurales de México, de Latinoamérica y de otros países. Es la principal fuente de energía para las familias. En las zonas forestales, en donde hay un aprovechamiento forestal maderero, generalmente la leña y el carbón son un subproducto de esa actividad económica. Sin embargo, en áreas forestales en donde no hay aprovechamientos madereros legales o donde la superficie forestal es pequeña, la extracción de leña sí podría provocar degradación forestal e incluso llegar a la deforestación. Actualmente se reconoce, sin embargo, que la madera es una fuente alternativa y accesible de energía para las familias y los habitantes rurales y que además tiene, digamos, el aspecto positivo de que permite mantener un equilibrio entre la emisión y la captura de dióxido de carbón. Es decir, no es una actividad que esté generando emisiones de gases invernaderos extras. En nuestro país, en México y en Latinoamérica, los trabajos que se enfocan hacia estos temas generalmente enfatizan la reducción o la eficientización del consumo de leña y de carbón en los habitantes rurales. Sin embargo, varios autores están ya indicando que es importante mantener una atención hacia cómo se están manejando los árboles con la idea de identificar qué se necesita hacer para lograr un abastecimiento sostenible. Muy pocos trabajos se están enfocando, se han enfocado hacia documentar el manejo local de especies para energía como parte de sistemas agroforestales. Esto no es nuevo. De hecho, el manejo de árboles para leña y para carbón por rebrote está documentado en Europa y en otros continentes desde el medievo. La zona en donde nosotros estamos trabajando se ubica en el estado de Veracruz, que es un estado costero de México, y en la zona central montañosa, la sierra de Zongolica. Es una zona que tiene una altitud de… nuestra zona de trabajo es de 1800 hasta casi 3000 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima húmedo, templado húmedo, con una formación… Sierra Caliza, con formación kárstica, con muchas cuevas y resumideros, escasos ríos superficiales, suelos someros, y sobre todo son terrenos muy pedregosos, con pendientes muy pronunciadas y con valles estrechos. El poblamiento es bastante antiguo. Tenemos registros desde antes del siglo XVI. Los pobladores son de la etnia Nahua, con tradiciones muy arraigadas, y tiene una alta densidad poblacional, hasta 180 habitantes por kilómetro cuadrado. Y al mismo tiempo, otra característica sobre la propiedad de la tierra es que el 77% son pequeñas propiedades minifundistas, es decir, la superficie promedio es como de unos 3 hectáreas, y un 23% son propiedades colectivas. Entonces, la problemática que nosotros estamos abordando es una región densamente poblada, de predios pequeños y de vegetación secundaria muy intervenida. La dinámica prevaleciente es de un recambio de la vegetación arbórea con diversas temporalidades que mantiene a los bosques secundarios. Importante decir que no tenemos evidencia de deforestación reciente, aunque sí hay reportes décadas atrás. La tendencia actual más importante que nos preocupa es el cambio de bosques mixtos y diversos por plantaciones monoespecíficas de pinus pátula, y más recientemente, la promoción de sistemas agroforestales que no incorporan a las especies ni a las prácticas locales. Entonces, tenemos una región con un paisaje biocultural que se destaca en la forma de un mosaico de usos agroforestales, donde los fragmentos de bosques secundarios están, digamos, conformados por bosques de pino encino, por encinares, por hilitares y también por bosque de niebla. Además de pequeñas plantaciones forestales de pinus pátula, la milpa tradicional, que es un policultivo de maíz, frijol, calabaza y chile, y también otros cultivos, además de pastos para borregos. Todo esto enfocado hacia la producción de alimentos de lana, de madera cerrada, de leña y carbón que están destinados a abastecer a las familias. Entonces, hemos encontrado que las parcelas agroforestales son bastante diversas. En esta gráfica, los puntos rojos corresponden a parcelas en donde hemos hecho entrevistas con los dueños y visitado sus terrenos. Color amarillo corresponde a los cultivos anuales, el rosa corresponde a animales y el verde corresponde a los árboles que se encuentran en las parcelas. El tamaño del círculo indica cuántas parcelas tienen presencia de estos usos y como podemos ver, el maíz es el predominante porque es la principal fuente, digamos, de alimenticia de México y de todas las zonas rurales de este país. Pero a la vez, está a la par que los encinos, la presencia de encinos y también de pinos. Esto que nos indica que los árboles son parte del sistema productivo familiar. En esta diapo presentamos dos croquis de dos diferentes parcelas. Una de ellas es una parcela en donde la casa se encuentra dentro de ella, una parcela diversificada en donde el dueño tiene zonificado los diferentes usos. En la esquina superior izquierda tenemos una área pequeña de plantaciones de pino y al lado, en la esquina superior derecha, correspondería a un área forestal de encinares y las otras áreas son áreas de frutales y de agricultura. El croquis de la parte inferior derecha es una parcela en donde el dueño no habita en ella y sin embargo sí está también zonificada. Tiene dos áreas destinadas a plantaciones de pinos con diferentes edades y dos áreas destinadas a los encinares. En el esquema, la imagen inferior derecha es un área de encinares en donde ya cosecharon y en donde en ese momento iba a ser una siembra de maíz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sistema agroforestal secuencial en donde se produce milpa y leña o milpa y carbón. Los dueños tienen ya bien incorporados en sus calendarios estos usos secuenciales de cultivos y de aprovechamiento forestal que realizan desde tiempos antiguos. Se produce entonces el carbón de encino a partir de quercus, de distintas especies de quercus y la leña a partir de hílite, pero también de otras especies de bosque mesófilo. Las prácticas de manejo son a través de retoño o de rebrotes, aprovechan el corte y el rebrote de los árboles de una manera cíclica. Para el carbón, los encinos, el ciclo de corta puede ser de 6 a 15 años y para los hílites, el alnus, como crece más rápido, el ciclo de corta es más corto, puede ser de 5 a 10 años. El ciclo inicia con una corta de aprovechamiento de matarrasa, se intercala milpa hasta que el rebrote ya le da sombra a la milpa y entonces ya no puede crecer. Esto puede ser de 2 a 3 años o hasta 5 cuando se podan los retoños y entonces se permite entrar más luz. Se pueden hacer de 1 a 2 podas selectivas en donde seleccionan los rebrotes más delgados para favorecer, se cortan para favorecer el crecimiento más rápido y que crezcan, digamos, en buena formación los árboles. Todos los dueños nos indicaron que el mantener estos árboles y el estarlos promoviendo es muy importante para ellos porque están dentro de su sistema productivo. Con los encinos elaboran carbón que venden cuando necesitan dinero, con los hílites o las otras especies extraen leña que ocupan en su casa y con los pinos sacan madera para construir o también para venta. Y todo esto entonces es parte de su, digamos, de su canasta productiva para autoconsumo y para venta. Entonces tenemos que en esta región la vegetación se maneja realmente para adentroenergía. Los terrenos se van rotando, se van rotando en las temporalidades que acabo de mencionar. Encontramos que de pronto los carboneros o los que se enfocan en la producción de leña se ponen de acuerdo con dueños que colindan para empezar un ciclo de corta a nivel, digamos, de todo un cerro, de toda una ladera, de manera que van, digamos, rotando secuencialmente el aprovechamiento y los usos que le dan a estas tierras. Ellos tienen muy claro que tienen que mantener este manejo porque si no lo mantienen y los árboles llegan a ser ya muy maduros, ya no rebrutan. Encontramos que a través de estos usos se mantiene una alta diversidad biológica. Tenemos registrados hasta 28 especies que se usan para leña y para carbón y en rodales específicos para carbón se utilizan de 7 a 11 especies. Además, uno de nuestros colegas que forma parte de este equipo de trabajo hizo un estudio de diversidad genética en Quercus y encontró que estos fragmentos son muy importantes porque resguardan una diversidad genética que puede ser fuente para proyectos de restauración de especies que estén escaseando en la región. Entonces, ya yendo hacia la conclusión, lo que estamos nosotros aquí documentando es que hay un manejo del arbolado por rebrote, en inglés se le llama copis, dirigido a la producción de leña y carbón. Se manejan varias especies nativas, se llevan a cabo cortas de selección de los rebrotes, ya sea que corten los retoños delgados o los gruesos con cortas finales que van en ciclos de 5 hasta 15 años o 20 años dependiendo de la especie y de la necesidad del dueño y que se combina temporalmente los primeros 3 a 5 años con la siembra de maíz. Este manejo mantiene el uso forestal del terreno y aporta material energético para las familias, así como ingresos a los dueños. Y sobre todo lo que nos parece destacable es que abastece de carbón a la región y a las ciudades cercanas y de leña a todas las comunidades locales en donde los dueños no tienen tierra. A la vez mantienen especies arbóreas en la región. Como conclusiones, lo que queremos dejar aquí, digamos, establecido es que encontramos un conocimiento local y una tradición de manejo de los árboles con el objetivo de abastecer leña y carbón. Que este sistema en la región genera ingresos y asegura una fuente de energía para las familias. A la vez que en términos de conservación biológica estos fragmentos de bosques pueden fungir como una fuente de propágulo para restaurar la diversidad genética de especies que ya están escaseando. Sobre todo lo que nos parece importante destacar es que necesitamos cambiar la narrativa que equipara el uso de leña y de carbón como igual a la deforestación. Cuando uno mantiene esta perspectiva deja de lado ciertas opciones que podrían ser importantes para los habitantes rurales y para el paisaje regional. Nos parece importante cambiar esta narrativa porque solo de esa manera podemos encontrar opciones para asegurar el manejo de estos bosques a largo plazo. Les agradezco su atención y nuevamente destaco que este son resultados preliminares de un proyecto que está todavía en proceso que somos un grupo de trabajo interinstitucional y también interdisciplinario conformado por académicos de la Universidad Veracruzana y del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica además de colaboradores locales y hemos tenido financiamientos de CONACYT y de la Universidad Veracruzana. Agradezco.